Práctica diaria de atención al presente. Los ocho momentos del día para atender a las sensaciones. Importante, nuestras investigaciones confirman que dos semanas de prácticas de los ocho momentos del día reducen los factores que perjudican nuestra salud al acarrearnos sufrimiento. La práctica no es para pensar, sino para atender a lo que sentimos. Si me descubro distraído, no me disgusto por ello. Me alegro por haberme dado cuenta. Propuesta de responsabilidad con nuestra salud para los siete días de la semana. Los ocho momentos para atender a nuestras sensaciones son una forma sencilla de proporcionarnos salud. Número 1. Al despertar. Tras despertarme y antes de levantarme de la cama, siento durante un par de minutos el aire fresco que inspiro y luego el aire cálido que expiro. Número 2. Cepillándome los dientes. Mientras me cepillo los dientes, atiendo a la sensación de cepillarme los dientes. Número 3. Duchándome. Mientras me ducho, atiendo a la sensación del agua. Número 4. Comiendo. Aprovecho el desayuno, el almuerzo, la merienda o la cena para atender al sabor de cada bocado. Número 5. Caminando. Cuando camino, atiendo a la sensación de mis pies. Número 6. Al acostarme por la noche. Acostado, boca arriba y con los ojos cerrados, atiendo a la sensación de mi respiración. Número 7. Mi ejercicio preferido. Elijo un ejercicio de atención a la sensación distinto de los anteriores y lo sumo a los demás. Número 8. Valoración del día. Al acostarme. Acostado, boca arriba y con los ojos cerrados, repaso el día vivido, especialmente los siete momentos del día para construir mi vida atenta, y tomo nota en mi diario de aquello que me parece importante para mejorar mi vida atenta. Tomo nota también del tiempo total estimado en el que he estado atento durante el día. Consideraciones. Es importante aclarar que no son los conocimientos, reflexiones o estudios sobre la atención al presente los que producen los beneficios de salud e higiene que precisamos. Lo que produce los beneficios de salud e higiene con la atención al presente es su práctica. Ningún conocimiento ni enseñanza sobre la atención a uno mismo genera los resultados que produce su práctica. Por lo que no te distraigas de lo importante de la atención al presente y práctica, práctica, práctica. A. Es importante aclarar que no se trata de intentar estar atento a lo que vivo, sino de estar atento a lo que vivo. La diferencia es abismal. La primera, que surge de una propuesta del pensamiento, me sumerge en la frustración de caer una y otra vez en el fantaseo y en forzarme a algo a lo que me resisto. La segunda, que surge de mantenerme intencionadamente atento a una sensación, me llena de lucidez y sosiego. La atención al presente es un recurso natural, de coste cero y al alcance de todo el mundo que puede contribuir a la salud de todos. Gracias por contribuir con tu salud a la salud de todos. Y práctica, práctica, práctica. Gracias. 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 Gracias.